Hola a todos, buenas, acá estamos, mi papá y yo, hace rato que no salía a hablar en el canal, hoy estamos en la Expo Liberia 2023, hoy es el último fin de semana, vamos a ir a conocer las instalaciones porque es la primera vez que venimos y vamos a ir a ver el ganado que están exponiendo el día de hoy, así que queremos que nos acompañen. Ok, aquí vemos algunas de las expositores que tenemos en Expo Liberia, ganado Segu, Brahman, de gran calidad, gran genética y es parte de lo que les vamos a enseñar en nuestro canal, síganos viendo. Bueno, acá como pueden ver, tenemos una exposición de ganado Brahman, a este lado está el expositor Beche Brahman y a este lado la ganadería El Escudo, nos dimos una vueltita por la Expo que es lo que van a ir viendo y notamos como que está dividido en dos zonas, esta zona está todo el ganado Brahman de la Expo y allá tenemos un poquito más de variedad de razas, comparándolo con la Expo San Carlos que es a la otra a la que yo fui, me da la sensación de que hay un poco menos de ganado, también es el último fin de semana, eso cabe recalcarlo, ¿verdad? Pero igual, ahorita están todos los campeones y campeonas de la raza Brahman que se juzgaron ayer en la mañana, entonces vamos a ir viéndolos, vamos a tratar de que nos enseñen algunos campeones, poder hacer un video mostrándolos y en general, vamos a ir a seguir visitando la Expo para que ustedes sigan viendo el ganado. Acá como pueden ver, nueve meses de edad, ganadería Colono Real, campeona en su categoría, Brahman Gris, nacida en fertilización in vitro, como pueden ver en su fierro, nada que decir, es la campeona, la 731-2, un cromo, no hay defectos, campeona 2023 Expo Liberia, igual, campeón en su categoría, 16 meses de edad, 670 kilos, del Colono Real, fertilización in vitro, el 820, como pueden ver, Toro, para ser campeón hay que ser perfecto y él tiene todo, por eso fue el vencedor en su categoría, nada que decir de este excelente ejemplar. Reserva Gran Campeón, ganaría 3 Jotas, 16 meses de edad, una belleza de animal, una exposición perfecta. Una de las características del ganado Brahman es su mansedumbre y su vitalidad que tienen, miren que ganado más increíblemente manso, ganado que no conozco, igual, son animales totalmente dóciles, esto es algo que encanta del ganado Brahman. Bueno, acá vamos, esta zona, como han estado viendo, es mucho ganado blanco, mucho ganado Brahman, en su mayoría hay un poquito en el Lord, pero no mucho, vamos a ir a la otra zona, donde hay un poquito más de variedad de ganado, pero como les dije al inicio, no sé si será por ser el último día, pero siento que comparado a la Expo San Carlos, no hay tanta variedad de ganado, es un ganado más ceguino, básicamente, Brahman, la calidad no se puede discutir, pero hay menos variedad, así que vamos a ir a conocer allá, el otro lado para que lo vean. Seguimos aquí en Expo Liberia, donde dentro de la gran variedad de animales que estamos viendo, vemos esta exposición, que es ganado sardo negro, es de acá, la gran mayoría ha creado en el país, de los chiles viene, es un ganado muy lindo, muy dócil, una coloración preciosa, pintados en su gran mayoría blancos y negros, por eso es parte de decir sardo negro, es una variedad que se trae mucho de México, aquí quedan unas imágenes de este ganado tan hermoso. Bueno, mi papá les comentó un poco sobre el ganado sardo, yo no tengo mucho conocimiento, pero lo poquito que sé, ellos tienen la frente cóncava, el pintaje o las manchas del cuerpo, que son evidentes, orejas largas, ganado precioso, doble propósito, son buenos productores de carne y leche, así que vamos a seguir en la Expo, viendo el resto del ganado. Bueno, y como podemos ver en la Expo, no son solo vacas y toros, tenemos también búfalos exponiendo, este, bueno, al menos esa y esta son hembras, no sé si... Esta también, son tres hembras, búfalas, muy lindas, no sé si son mansos, no conozco estos animales, vamos a ponerlo a prueba. Sí, pues sí, son mansitas, me imagino que están prontas o son demasiado gordas, pero muy lindas también, conociendo de todo un poco, entonces, seguimos en la Expo. Y de aquellas búfalas que les estuve mostrando, él es el padrote. Él es el padrote, sí. Búfalos utilizados para carne y leche, producción de carne y leche. Tienen un producto aquí artesanal, que de hecho, lo podemos ver. Acá en la Expo están, básicamente, ofreciendo helados, y son helados, la verdad, demasiado ricos. Este tipo de presentación es la que van a encontrar en automercados y en Prismar. Entonces, lo poquito que probamos está muy rico, lo recomendamos para el que lo quiera probar. Bueno, y seguimos viendo en la Expo. Acá tenemos ganado gusaret. Ahí en las tomas van a ir viendo. Esta ganadería pegó muchísimos campeonatos. Por el otro lado tienen otros títulos que van a ir viendo ahí en las imágenes. Además de ganado gusaret, también tenemos ganado sardo. Perdón, ganado nelor pinto. Usualmente, por genética, se sabe que el ganado nelor es un poquito arisco. Aún así, a pesar de ser nelor puro, nosotros vemos que es un ganado que se deja manipular. No es un ganado que nos vaya a maltratar. Obviamente, estamos hablando de ganado de exposición, ¿verdad? Ganado que está acostumbrado a ser manipulado. Pero esto es lo que nos demuestra es que cualquier animal con manejo se puede amansar. A este lado tenemos ganado nelor pinto. Igual, con características de ser animales sumamente ariscos. Pero vemos que todo se puede amansar. Todo es totalmente... Es cuestión de trabajo, de dedicación, y todo se puede llegar a amansar. Este animalito que vemos acá, de la ganadería de la odisea, con nacimiento de fertilización in vitro, calidad demasiado buena. Demasiado buena. Y seguimos viendo ganado. Vamos a observar acá unas bellezas de ejemplares nelor pinto. Y nelor, con sus características, cara vivaz, orejas siempre hacia adelante, animales muy, muy mansos. Acá vemos este ejemplar, que es por fertilización in vitro. Es un animal con unas características típicas de la raza nelor. Y estas pintas, que por cierto, no es tan fácil llegar a obtener este tipo de animales. Y aquí los tenemos para todos ustedes. Y como la última parte de la expo, estamos viendo acá ganado pardo suizo. Estos dos ejemplares, son pardo suizo europeo, y estos son americanos, nacidos acá en Costa Rica, especializados en productos lácteos, o en leche, y ellos son utilizados, o se pueden utilizar para ganado doble propósito, tanto leche como carne. Ahí van a ir viendo en las tomas, la finca, o la hacienda que los tiene. Por la pancarta, tienen creo que en Costa Rica, y en Nicaragua, ganado de excelente calidad. Nosotros, no vamos a terminar el video todavía, vamos a ir a ver una monta de toros, que va a pasar ahorita, entonces no dejen de verlo, véanlo hasta el final, que seguro les va a gustar. Pura vida. Bueno, y eso fue lo que pudimos ver, o lo que más nos llamó la atención, de la expo de ganado. Ahora vamos a ir acá a la par, como pueden ver, bueno, no se ve, pero tal vez escuchen, hay monta de toros hoy, entonces vamos a ir a darnos una vueltita, a estar ahí en el evento, para ver qué tal. Ojalá que traigan buenos toros, y que no pase un accidente también, entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. ¡Toma de la torre de gloria, a nuestro Dios, nuestro Dios! Y así les pedimos a los dos principales, todas las más a las que nos dan amigos, porque nos vemos. Los montaños de la cinturón, a los montaños, vuelve a la luna, y el que te ve, y el que te ve, y el que te ve, para ganar, porque ya estamos listos. ¡A la mano, la mano, a la mano, ¡A la mano! Y el que me trae un enlace, y dice, ¡Ya pere, porca! ¡A la mano, lo ven, lo ven, lo ven, lo ven, No se lleva a todos, este es el rocandruroz, aquí nos saca, la salida en frente, arriba, arriba, siempre, lo van, luego, 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 con potencia, esp shotgunues, esp gau nei, ¡Pediente! 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 ¡Arriba! ¡Pediente! ¡Pediente! ¡Les dará en la espalda! ¡Linque combate! ¡Vaya pelea! ¡Vaya combate! ¡Andrés Arce! ¡Linque! ¡Les deja caernos! ¡Siete milímetros por terceros! ¡Les soporta el combate! ¡Y sale! ¡Como tiene que salir un mercador! ¡Con vestirlo! ¡Con vestirlo! ¡Vamos a tener el tratado de serla! ¡Alequí lo que a él le gusta! ¡Que la pelea! ¡Aquí está la salida! ¡Pediente! ¡El flujo a la derecha! ¡La luz de la mano! ¡Y se puede! ¡Se le paga el orden! ¡Se le paga el orden! ¡Y dice! ¡Pediente! 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 ¡ ¡Vamos! ¡¿Quién muerta? ¡Arrega! ¡Arrega! ¡Todo! ¡Todo! ¡Lástima! ¡Soy un rector grande! ¡Vamos a ver un reto constante! ¡Aquí tiene fuerza, rebaja, el golpe! ¡Reventero! ¡Reventero! ¡Con presencia! ¡Esto es cierto! ¡De la parte! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Neteciente de fuerza! ¡Todo! ¡Jarga! ¡Kerge! ¡Lo descanse! ¡Al estilo libre! ¡Este es! ¡Cambio Santre! ¡Cuarto sincidio! ¡Sanato! Le suelto, el rector ¡Gracias! ¡Fapato! ¡Gracias! ¡Gordador Vibre! Por ahí también no vio algo de nada ¡Sale! ¡Los patores! ¡Los patores! ¡Los patores! ¡Los patores! ¡Viene el despliegue! ¡Viene el despliegue! ¡Viene la salida! ¡Para despejar! ¡Para salir! ¡Viene el despliegue! ¡Viene el despliegue! ¡Despliega! ¡Sale! 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 ¡Fue! ¡Sale! levantando, jalando, levantando, busca espacio. Y eso que encuentro el problema, Pedro. Ahí cambia, sigue todo, tiene cambios, tiene fondo. Ahí lo que se busca. ¡Buenca! ¡Vámonos! 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 ¡Se fue! ¡Se leicé, urú! ¡Vaya vuelta! ¡Cambio! Ya salimos de la monta de toros, como lo vieron. Estuvo muy buena, hubieron montos muy buenos. ¡Cambio! Montos regulares, como todo. El video tristemente ya se está acabando. Espero que de verdad les haya gustado montones. Entonces tratamos de hacer un poquito los videos más dinámicos porque creo que estaban quedando un poquito estáticos y los hace un poco aburridos y algo que nunca les digo en la mitad del video porque se me olvida es que si el contenido que hacemos les gusta y demás apóyennos con un like, un comentario y suscribiéndose al canal, para ustedes es gratis, no les cuesta nada y a nosotros aunque no lo crean nos apoyen, nos ayudan muchísimo. Entonces les agradezco si se suscriben y pues eso sería todo el video de hoy, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales tanto Instagram como Facebook como TikTok, salimos como ganaderiavasquezartavia o arroba ganaderia.uva Yo me despido con mi papá y nos vemos en el siguiente video, hasta luego. ¡Gracias!